Ven y compra este Dodge Journey 2018. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Entrada sin llave. Sistema antibloqueo de frenos. Controles de audio en volante dirección. Control de tracción. Control de estabilidad. Bluetooth. Volante de dirección tapizado en cuero. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Ruedas de aluminio. Arranque sin llave. Control de velocidad de crucero. Espejo retrovisor con sombra automática. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Tapetes de piso. Radio AM FM estéreo. Disponible ahora en nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!